Este es el polémico uniforme que usará Dinamarca en el Mundial de Qatar. Fue dado a conocer este miércoles y llama mucho la atención por ser todo de un solo color en sus tres versiones, agregando uno completamente negro, el color del luto. Y es que desde finales del 2021, la Asociación de Fútbol de Dinamarca, o DBU por sus siglas en danés, había declarado que tomaría medidas para destacar la criticable situación de derechos humanos en Qatar. Siguiendo esta promesa, los uniformes se presentan como una protesta silenciosa que, según Hummel, la marca que los desarrolla, son también un tributo a la selección danesa que resultó ganadora de la Eurocopa en 1992. El Mundial de Qatar ha causado polémicas desde un principio. A pesar de haber prometido respetar los derechos humanos, para febrero del 2021 al menos 6.500 trabajadores han perdido la vida por situaciones laborales deplorables. El reglamento de la FIFA prohíbe statements políticos en los uniformes oficiales de las elecciones. Sin embargo, la protesta de Dinamarca es invisible. Prácticamente no se estaría violando el reglamento, aunque hasta el momento se desconoce si habrá medidas al respecto. ¿Tú qué opinas? Te lo veo en los comentarios.